Cuba Información Durante todo este tiempo, durante todos estos dos años, nosotros nos hemos encontrado muchos obstáculos para poder acceder a equipos médicos, a materias primas, a insumos, para poder llevar a cabo operaciones complicadas que en ocasiones se han tenido que trasladar los enfermos fuera del país, incrementando el coste de estas operaciones. Hemos presentado también las dificultades que ha tenido el país a pesar de haber desarrollado cinco proyectos vacunales para poder llevar a cabo el proceso de vacunación y gracias a la cooperación internacional, a la unión de los cubanos en el extranjero, se ha podido avanzar muchísimo en el proceso de vacunación. De hecho, el 89,9% de la población ahora mismo, la población adulta, ahora mismo está con todo el ciclo vacunal completo y en el caso específico de los niños, casi la vacunación pediátrica está también completa. Nuestras brigadas médicas también se han visto manipuladas la labor que ellas realizan en el extranjero y en muchas ocasiones se presiona a los gobiernos para que no tengan en cuenta las brigadas cubanas que les puede servir incluso a sus propios países, muchas veces son rechazadas por este tema, por las presiones que le impone el gobierno norteamericano a estos países que están claramente en desventaja. Hay una cosa fundamental y voy a hablar desde el punto de vista personal. Yo creo que al cubano o cubana que le ha tocado estar fuera de la isla está jugando un papel muy clave, muy clave en la situación por la que está pasando nuestro país. Primero porque el significado de que tú estés fuera de casa no significa que tú no te ocupes de tu casa, no te preocupe la situación de tu familia, de tus vecinos. Estar fuera significa que tu papel se convierte o el rol que tú juegas en estos momentos es el de ayudar. En qué puedo ayudar, cómo puedo romper de alguna forma esas trabas que se le ponen a nuestro país para poder acceder a algo, para poder acceder a algo. Entonces es importante que todo cubano, toda cubana que esté en el extranjero se suma, se sume, nos unamos para poder de alguna forma ayudar a romper, a romper ese bloqueo y que nuestra familia, nuestros vecinos, nuestro pueblo pueda vivir un poco mejor independientemente de la crisis que exista y del proceso por el que estemos pasando. El bloqueo sí existe y es la base estructural, es como cuando tú vas a construir un edificio. Lo primero que nosotros hacemos es tirar la base, tirar la base. Si esa base no está fuerte, cuando vamos a construir el edificio, el edificio se puede derrumbar, los cimientos ceden. Entonces, el bloqueo, muchos de nosotros nacimos con el bloqueo ya impuesto. El bloqueo, independientemente de todas las dificultades internas que nosotros podamos tener, el bloqueo es lo que prima, es tengo esta dificultad, pero si analizamos de dónde viene esta dificultad, vamos a llegar al mismo punto de salida. El sistema de referencia es el bloqueo. A donde hemos tratado de avanzar, viene siendo como un vector de posición. Voy caminando por aquí, pero me encuentro un obstáculo. Ese obstáculo es debido al bloqueo, retrocedo, vuelvo a avanzar. Y entonces, el que no lo quiera ver, el que no lo quiera ver realmente es o porque no ha estudiado bien, no ha estudiado bien la situación o porque ha tenido una situación privilegiada o porque sencillamente en las dificultades hay muchas personas, muchas personas que tienden a ser un poquito más débiles y no se enfocan, no se enfocan en la verdadera razón por la cual nuestro pueblo está pasando por esto. Bloqueo, sí hay bloqueo. El que diga que no es porque quiere manipular la realidad. Y eso es lo que no se puede hacer, no se puede manipular la realidad. Todos sabemos que hay bloqueo, existe, es real. Porque hasta además el mismo gobierno norteamericano lo dice, es real. Entonces, ¿cómo tú como cubano vas a decir que no? Si ellos están diciendo que sí y son los que ponen las medidas además. Entonces, hay algo ahí que no cuadra, no encaja bien. Bueno, esa era una conversación que me hubiese gustado estar con él y hablar directamente porque tener los ojos vendados o aprovecharse de las debilidades de las personas, hacer leña del árbol caído es muy fácil cuando estamos en una posición de ventaja. Entonces, yo le decía a Biden que hacía falta que él se involucrara en la verdadera razón por la cual nuestro pueblo está así. Que Cuba haya decidido su propio sistema no puede ser razón ni suficiente ni completa para que otro gobierno quiera intervenir en algo en el patio que no le corresponde. Yo lo invitaba a él a que estudiara un poco la filosofía, a que conociera más la realidad. Le preguntaba si su familia realmente alguna vez ha pasado alguna necesidad. Porque si no ha pasado ninguna necesidad como la que está pasando la familia cubana, como la que está pasando el pueblo cubano, él no podía hablar por lo que no conoce. Entonces, yo lo invitaba a eso, a que reflexionara, a que no se dejara guiar por el que quiere hacer daño, el que quiere vivir del sufrimiento del pueblo cubano. Lo invitaba a eso, pero parece que no entienden mucho el idioma español. Puentes de amor es un movimiento que ahora mismo está encabezado por el profesor Carlos Lazo en Estados Unidos, un cubano radicado allí en Estados Unidos. Y este movimiento tiene unos puntos muy bien fijados. Ellos, desde su posición, ellos piden que el gobierno de Estados Unidos reabla la embajada en La Habana. Ellos piden que se retomen los vuelos a provincia. Ellos piden también que vuelvan de nuevo a ofertarse las 20.000 visas. Ellos están centrados en eso, en tratar de que se restablezcan todas las relaciones que había cuando el presidente era Obama. Las conversaciones que tuvo Obama en La Habana flexibilizaron mucho, aunque no tanto, pero flexibilizaron mucho las relaciones con el pueblo de Cuba. Y ese año y medio mejoraron muchísimo las condiciones. Un año y medio mejoraron muchísimo las condiciones. Pues tienen que seguir así y las medidas, las sanciones se tienen que eliminar. Y entonces a raíz de eso, a raíz de eso empezó a crecer este movimiento. Este movimiento, que ya te digo, está liderado por cubanos. También hay norteamericanos que se han sumado a este movimiento. Es muy bonito. Ellos todos los meses hacen una caravana contra el bloqueo, anunciando siempre las mismas medidas para que el gobierno de alguna forma se despierte, los oiga y poder seguir reclamando, poder seguir reclamando por el pueblo cubano. Desde que comenzó el movimiento Puentes de Amor, nosotros aquí en Europa y específicamente en Granada, la Asociación de Amistad y Cooperación con Cuba, La Gran Piedra, se ha visto muy representada en todas las acciones que está llevando el movimiento Puentes de Amor, independientemente que el movimiento esté en los Estados Unidos, bueno, ahora se ha ampliado a otros países y nosotros aquí en Europa. Creo que la finalidad, la finalidad siempre es la misma, que es ayudar al pueblo. Y entonces, gracias a ese entendimiento que hemos tenido, hemos tratado por todos los medios de colaborar, por todos los medios de colaborar. Si ellos requieren algo en específico porque quieren ayudar a niños, porque quieren ayudar a nosotros siempre que podamos, entonces facilitamos ese acercamiento con el resto de asociaciones de solidaridad, con asociaciones de cubanos, ampliamos su voz para que también en Europa se conozca, porque aquí en Europa no se conoce mucho este movimiento Puentes de Amor y lo más bonito es que va dirigido o está dirigido por cubanos que sienten por su tierra. Y entonces por eso nos hemos vinculado, siempre estamos cooperando entre los dos para poder, la finalidad es la misma, para poder ayudar a nuestro pueblo, para poder ayudar a nuestra familia. Gracias. 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 Gracias.